Estamos de fiesta ¡Vamos a la pinta! ¡Vamos a la pinta sin cenar! ¡Vamos a la pinta! 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 ¡Gracias! 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 a la gente de Villalgrado y Lala a la gente de Sechil el bajo, de Sechil Alto Báilale Azalea, báilale, báilale a la gente de San Sebastián de casa a la gente de San Sebastián de casa también que también es polo, venga a la salada, sí señor y de aquí en la salada de San Miguel de Lario Ferre de parte de aquí de Lencho salando fuera de la gente de Gateco Ferre muy rico la gente de San Andrés y acá bueno, cruz verde compañeros, sí señor a la gente de La Estaza, saludos saludos a la gente de San Juan, Tabá y toda la Sierra Norte con mares, sí señor a la gente de San Juan saludos a la gente de la región, mijo a la gente de San Juan y que la gente de San Juan también, bienvenida y que la gente de San Juan y aquí de la región la gente de San Juan y aquí de San Juan la gente de San Juan y aquí de San Juan la sierra del norte, todos los apotecos, todos los originarios de la sierra de Juárez, saludos, bienvenidos. Y ahora que sí, saludos a ti, nuestro amigo Jaime Lulesco, primo, y él en la gloria, se regresa a la del barrio San Mateo, compañero, puro San Mateo, y él en la gloria, se regresa a 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 la gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!